Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal. En todos los juegos de Rockstar hay easter eggs y misterios. Por ejemplo, GTA V fue de los juegos de Rockstar, donde este tipo de cosas tomarán mucha importancia. Y era de esperar que en Red Dead Redemption 2, Rockstar pusiese también misterios y curiosidades. Aquí os comentaré un poco cada uno de ellos. Como por ejemplo la aparición de ovnis, escrituras en armas, sectas o ideologías. En GTA V hemos visto muchos ovnis, o por ejemplo en GTA San Andreas, también se hacían referencias a ellos. Y pues en Red Dead Redemption 2 aparecen ovnis, y uno de los primeros que vimos fue este. En un revolver encontramos la palabra Canis Canimedit. Canis Canimedit es lo mismo que Bully. Bully es un juego de Rockstar que es parecido a GTA, pero dentro de una escuela. Y hay mucha gente que le ha gustado ese juego. Al igual que Red Dead Redemption 1 cuando salió. Y pues mucha gente quiere un nuevo juego de esa saga. Y pues parece que así lo va a ver. Ya que si se le menciona significa que Rockstar tiene planes de seguir con esa saga. Hace un tiempo se encontró una máscara verde. Esta máscara es la misma que aparece en La Pesadilla de los No Muertos. La cual era la causante de los problemas en la historia del DLC. Esto también puede significar que en Red Dead Redemption 2 puede haber un DLC de zombies. Hace unos meses se dijo de que Joshua Trelawney podría ser el hombre extraño. Y en Red Dead Redemption 2 más o menos se confirmó. Ya que en su casa podemos ver un cuadro que se parece mucho a una escena de Red Dead Redemption 1. Además a este hombre le podemos ver detrás nuestro. Gracias a un espejo. Esto último lo encontró Fenix Team. Chelonia. Una nueva especie de secta o ideología que aparece en Red Dead Redemption 2. A Chelonia la vemos cuando la novia de Arthur nos dice de que tenemos que rescatar a su hermano. Que está unido a esta ideología. Lo más interesante es que podemos unirnos a ellos. Pero nos unimos muriendo. Francis Irclair. Este personaje es bastante peculiar. Ya que tiene una mancha en la cara. Y tiene ropa azul. Que es el color principal de Epsilon Program. Y esto nos hace pensar que él es Krav. Pero en él hay algo que no cuadra. Y es que este personaje tiene el pelo de color rojo. Que para Epsilon significa el mal. Con lo cual parece que es de Epsilon. Y no un miembro cualquiera. Pero el color de su pelo nos hace pensar que no es de Epsilon. Todavía se siguen encontrando easter eggs. Y si veo mucho apoyo a este video. Pues subiré una segunda parte. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.